Seguimos con la información, en este caso salimos desde lo electoral y vamos a hablar directamente del proyecto de formación de espías que mandó el gobierno de la Nación al Congreso. Están temas importantes el gobierno. Sí, 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 está full. Y la verdad que sorprendió incluso que el que lo oficializó fue Agustín Rossi, que ya no es más el jefe de la SIDE, o de la AFI, perdón. Es jefe de gabinete. Es el jefe de gabinete, obviamente tiene una función bien importante, pero fue el que oficializó este proyecto que generó cierta controversia porque básicamente habla de la posibilidad de formar a los espías universitariamente, básicamente. El presidente Alberto Fernández envió al Congreso el proyecto de ley para convertir la actual Escuela Nacional de Inteligencia en el Instituto Universitario Nacional de Inteligencia, avanzando así con el proceso de profesionalización, transparencia y jerarquización de la AFI. Dice Rossi que más abajo da detalles de cómo sería esta especie de carrera de espías. Esto incluso lo tuiteó la semana pasada, pero el tema termina ingresando al Congreso a partir de esta semana y se puede llegar, o la idea del gobierno es que empiece a pasar los distintos efectos del Congreso. Veremos qué es eso. Veremos qué pasa. No me parece ni trascendente ni importante para el Estado en el que está la... Pero está bien, es un proyecto más. Un proyecto más. Igual hay una escuela ya de espías, en realidad, de inteligencia, pero es pasar eso a nivel universitario. Pasarlo a nivel universitario, básicamente, y llevarlo a un Congreso, que el Congreso, la verdad, este año, la verdad que no está trabajando prácticamente. Va a ser la universidad del espionaje político, viste, que la inteligencia en Argentina se usa para hacer espionaje político. Exactamente, exactamente. Bueno, podría ser la idea, de alguna manera. Lo concreto que te digo es, va al Congreso este tema, la verdad que primero la oposición no lo aprueba ni de casualidad. ¿A qué Congreso? No, por eso. Trabado total. La verdad es que si van a tocar el tema, primero los muchachos empiezan a buscar en la lista, por ejemplo, ley de alquileres, por ejemplo, crédito suba, digo, temas importantes, ¿no? Exactamente, ley de alquileres. Un Congreso que viene con actividad muy reducida, tanto en el Senado como en diputados, lo hemos contado acá, con agenda judicial de Cristina Kirchner como temas centrales, sobre todo en diputados, lo que tiene que ver con la comisión de juicio político que investiga la Corte. Pero bueno, está este proyecto sobre la mesa, habrá que ver si avanza y de qué manera avanza.